El campo judicial es un campo de disputa y lo va a ser siempre. Esto no es una cuestión que muestre que la reforma judicial va a implicar de una manera suficiente cómo el sistema de justicia cambia sus decisiones. La disputa por el sentido de la función judicial va a estar todos los días y eso es lo que esperamos seguir haciendo con todos ustedes desde el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina en confluencia con quienes están comprometidos con la vigencia de los derechos humanos desde adentro del Poder Judicial. Esta apertura, esta ruptura, este polo de debate y de discusión que se está armando hacia adentro del sistema de justicia no va a ser verdaderamente transformador si no se abre la discusión y no se van a escuchar y se piden la opinión y se escuchan los reclamos de los sectores que son los que están esperando que el sistema de justicia responda distinto a como está respondiendo hoy.